Miren amigos, les quiero presentar esto que ven acá, esto es lechuga, yo me como la lechuga y después siembro la plantita, la siembro ahí miren, así se mira, el tronquito ese, usted lo mete en agua, este tiene como 4 días y después lo pones en la tierra, justamente hoy lo puse en tierra, tenía 4 días en agua y así viene dando ya su hojita y una pequeña raíz, está aquí junto a la matita de tomate esa, y esto, pues ya ustedes saben lo que es, radish, a mi me encanta, miren como ya viene el radish, ahí trae su hojita, así que vamos a comer mucho radish, Bueno amigos, recuerden que el que siembra y cría crece de noche y crece de día, hasta un próximo video.